¿Has visto un partido de báster? No, güey, ¿qué es eso? ¿Has visto un partido de báster? El fútbol, güey, es como el Mario Strikers, ¿no? El fútbol es como Mario Strikers, ¿no, güey? Pero verde ¿Has visto...? El skate es como el Tony Hawk Pro Skater, pero... Pero si las han visto. ¿Pero con personas de verdad? Sí, güey, exacto. ¿No las han visto? No, sí, güey, sí he visto. Tengo un burro de sujetos que están arrancando. Ok, ah... Al parecer se van... Ah... No sé venir a Tarnal City, Final Destination, ok. Pero no hables como si estuvieras Marihuana. No, güey. 3, 2, 1... ¿Qué te juro? ¿Por qué no puedo hablar como si estuviera Marihuana? Si estoy... Marihuana, güey, ah... Estoy... Ok, esa hay que es color hierba. Está... Le está yendo... Le está yendo muy bien contra esa Bayonetta. Eh... Lo importante de AIK es que meta golpes efectivos y... Lo que tiene es que no puede intentar trabar a... Bayo en un combo en el que le pueda adivinar un Witch Time. Entonces... El meter de golpe a golpe es más difícil que Bayonetta pediga lo que... Lo que ahí trata de hacer. Que se ve lo que se ve ahí. Ok, ya están emparejando. Ok, ya están emparejando... Ok, y si se fue, lo secuestro Este duelo parece estar muy parejo Pero como Beto trae a Bayoneta Es bastante complicado siendo un Ike Aunque Ike se espacea bastante cabrón Bayoneta es Bayo, mira esos combos A la verga, uff, que buen DI Pero mira esos combos Es muy difícil zaparse de los combos de Bayoneta Solo DI hacia abajo Pero ve Uff, mira que buen DI Papá, papaya Uff, que buen counter Counter que deja hecho mierda su side B Tenemos aquí un clon de Ova Bueno, los dejo muchachos No le quiero bajar la chamba al Ova Ay, si llego Che, Kike, wey Kike ya esta con cuidado Porque lo tocan y se muere Pero vaya también Porque ni pesa a la pobre Destrucción 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 Yo lo que hago Ya estoy poniendo stand-by Espero que se cargue el stand-by Como 2, 3 segundos Y cargue el stand-by Porque si lo cargues rápido Meh, si llego Habla una... Meh, si llego Ya está hecho Pues la gran línea Meh, si llego Ya está hecho Tal vez No hay No hay ¡Vamos! 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 ¡Eso debe de pasar! ¡Qué pedo! ¡Gracias! 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 ¡Light Man! Gracias por ver el video.